A la huele con esta creta, ven, ven, ¿dónde vas, el corazón, ven? ¿Cuál es? A los puso el cero en el negro ¿Cállate? ¿A qué huele? Cállate, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo ¿A qué huele esta creta? La verdad, mira, la verdad, ven, mola de nuevo ¿A qué huele esta creta? ¡Visto, a mí mismo! ¡Visto, a mí mismo!